... Saludos, jueves 2 de febrero, la información en 4 minutos en Digital 28 Almería. Esta es la imagen del día, hoy se han dado a conocer los datos del paro del mes de enero... ...que arrojan en nuestra provincia un total de 62.664 desempleados... ...un ligero aumento que coincide con el final de las campañas de Navidad. También es noticia hoy el compromiso al que han llegado los alcaldes de Almería y Málaga... ...para unar esfuerzos para potenciar el eje mediterráneo andaluz... ...y la campaña que el Ayuntamiento de Roquetas va a poner en marcha... ...com motivo del Día de los Enamorados para dinamizar el comercio del municipio. El Ministerio de Empleo ha dado a conocer esta mañana las cifras del paro del mes de enero... ...datos que ponen de manifiesto que tras la Navidad... ...el número de desempleados en Almería ha experimentado un ligero ascenso. Así, en nuestra provincia el número total de parados se sitúa en las 62.664 personas... ...un 0,78% por encima de la cifra alcanzada durante diciembre. Señalar que las mujeres continúan siendo las más afectadas por el desempleo... ...ya que en enero se han registrado 33.827 paradas... ...mientras que la cifra de hombres se sitúa en los 28.837. El sector servicios es el que más parados cuenta en Almería... ...con un total de 39.003 registrados en enero. Le sigue la agricultura con 7.572... ...mientras que la cifra de parados de la construcción se coloca en tercera posición. Respecto a Andalucía, el número de personas inscritas en las oficinas de empleo... ...ha aumentado en 9.417 durante el mes de enero... ...es decir, un 1,07% más que el mes anterior... ...con lo que el número total de desempleados asciende a 892.494. En el total nacional, el número de desempleados registrados... ...en los servicios públicos de empleo aumentó en enero en 57.257... ...el segundo menor incremento en el primer mes del año desde 2004... ...que dejó la cifra total de parados en 3.760.231. Por sectores, el paro subió en enero en los servicios y en la agricultura... ...y bajó en el resto, especialmente en construcción. El número de contratos realizados en enero ascendió a 1.633.592 contratos... ...la mayor cifra en este mes de los últimos 11 años... ...y casi un 17% superior a la del mismo mes de 2016, según empleo. Los contratos fijos supusieron el 9,19% del total de la contratación... ...con 150.162 contratos firmados, casi un 20% más. Los alcaldes de Almería y Málaga, Ramón Fernández Pacheco y Francisco de la Torre... ...Unidos en Almería, se han comprometido a seguir ampliando los mecanismos de colaboración... ...entre ambas administraciones, asomar esfuerzos y compartir experiencias... ...para potenciar el eje mediterráneo andaluz, capitalizado por estas dos ciudades... ...como eje vertebrador y creador de riqueza, empleo y de oportunidades... ...para los que en ellas viven, según reconocía el primer edil almeriense... ...tras este encuentro celebrado en las dependencias de Alcaldía... ...por espacio de algo más de una hora. Un encuentro fructífero e intenso que ha venido precedido por la firma... ...del regidor malagueño en el Libro de Honor del Ayuntamiento... ...y que en el caso de Almería ha servido para poner sobre la mesa... ...la firme voluntad de liderar la elaboración de un plan estratégico... ...para los años venideros, para que el equipo de gobierno... ...ha presupuestado 200.000 euros en las cuentas de 2017. Tomando como referente a la hora de profundizar en la modernización... ...de una ciudad, avanzar en el futuro de los núcleos urbanos... ...o a la hora de abordar la planificación estratégica... ...el modelo que actualmente significa la capital malagueña... ...Fernández Pacheco ha reconocido que el trabajo que toca ahora... ...es desarrollar a la ciudad de Almería... ...una oportunidad de planificar el futuro con un buen soporte... ...con mecanismos de participación tan importantes... ...en la elaboración del mismo y transversal... ...no se trata de hacer un plan del alcalde... ...de un determinado partido político o del ayuntamiento... ...aspiro a que se convierta en un plan de todos los almerienses... ...de todas las administraciones... ...empresas, entidades y personas que participarán... ...de él y de su desarrollo... ...en beneficio de toda la ciudad... ...la experiencia de ayuntamientos y ciudades como Málaga... ...nos hacen ver la senda por la que debemos discurrir. Como referente en esta actuación... ...Fernández Pacheco ha destacado el papel del alcalde de Málaga... ...con quien ha querido abordar durante la celebración... ...del encuentro bilateral... ...en el que han participado los dos ayuntamientos... ...aquellas cuestiones que pueden interesar a la ciudad de Almería... ...en el desarrollo de este plan estratégico... ...y que tienen que ver con el proyecto Puerto Ciudad... ...la implantación de las nuevas tecnologías... ...la apuesta por las Smart City... ...el esfuerzo por retener el talento... ...y la implantación de empresas de base tecnológica. Soy de los firmes convencidos... ...de que es de inteligentes... ...fijarse en aquellas que lo hacen bien... ...y bien se han hecho las cosas en una ciudad como Málaga... ...que puede ser un buen referente para nuestro proyecto... ...reconocía Fernández Pacheco. Siente el flechazo del comercio roquetero con este objetivo... ...la Concejalía de Comercio, Turismo y Playas... ...del Ayuntamiento de Roquetas de Mar... ...ha presentado la segunda edición de Roquetas de Mar... ...te enamora... ...que incluye un completo programa de actividades... ...para fomentar las compras en el comercio tradicional. Un programa avalado por el éxito de las distintas actividades... ...promovidas por el Ayuntamiento... ...para la dinamización del tejido comercial... ...con las que logramos cada vez... ...un mayor participación ciudadana y colaboración... ...de las empresas locales... ...tal como ha destacado la teniente alcalde Luisa Cabrera... ...quien ha querido felicitar a la Concejalía por su trabajo... ...y animar a los roqueteros a llenar las calles... ...y conocer la gran variedad y calidad del comercio del municipio... ...nuestros objetivos son claros... ...y esta es la línea de trabajo que vamos a seguir... ...ha afirmado. En total participan en el programa... ...150 comercios de todos los varios roqueteros... ...en los que se puede participar... ...en el sorteo de 10 cenas románticas... ...para dos personas... ...y 10 sesiones de spa... ...también para dos personas... ...por compras superiores a 20 euros. Un sorteo en el que pueden participar... ...todos los mayores de 18 años... ...tan solo hay que rellenar un cupón... ...con los datos personales... ...e introducirle los buzones... ...que estarán disponibles en los establecimientos... ...ha detallado el concejal de comercio... ...Luis Miguel Carmona. Los sorteos y entregas de premios... ...se celebrarán los días 15 y 17 de febrero... ...en el Ayuntamiento. Por otra parte, Roquetas de Marte enamora... ...propone dos visitas gratuitas teatralizadas... ...bajo el nombre Cultura... ...que enamora a lugares emblemáticos... ...llenos de belleza... ...que queremos seguir dando a conocer... ...con una actividad que ha tenido... ...una gran acogida a lo largo de 2016. El viernes 10 de febrero a las 18 horas... ...se visitará el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar... ...metras que el sábado 11 de febrero a las 11 y media... ...el Castillo de Santa Ana y el Aula del Mar. Por último, las calles se llenarán... ...de animación musical e infantil... ...con los conciertos de un cuarteto musical... ...en diferentes zonas comerciales... ...como el Center de Aguadulce... ...la Fabriquilla, la Avenida Juan Carlos I... ...y la Avenida de Roquetas el viernes 10... ...ya el sábado 11 se celebrará un fotocall... ...con la presencia del corazón de Roquetas de Mar... ...en la Avenida Juan Carlos I... ...además de manualidades, hinchables, juegos... ...maquillaje y globoflexia... ...en la Plaza de los Antiguos Juzgados... ...y Parque Andrés Segovia... ...y el martes 14 habrá de nuevo música... ...en la Avenida Juan Carlos I... ...y en la Avenida Roquetas de Mar. Conocemos ya la previsión meteorológica para hoy jueves... ...cielos nubosos con probabilidad de precipitaciones dispersas... ...y ocasionales que permitirán por la tarde... ...tendiendo a poco nuboso al anochecer... ...temperaturas sin cambio salvo las máximas del interior... ...que descenderán, vientos de componente oeste o suroeste... ...aumentando en el litoral y en zonas altas del interior... ...a fuertes con rachas muy fuertes. Ponemos punto y final aquí al tiempo de la información... ...nosotros continuamos trabajando en www.almeriacanal28.es... ...buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!